Hoy será la glútea de diante, y el dueño ya no lo tendrá. Es mejor que te ponga esa cuenta, para que reyes también el Señor. La truqueta sonará, vivimos y reímos, todos al cielo ahora. Miren qué dolor y tristeza va a ser, que te tienes o no merecer. La truqueta sonará, vivimos y reímos, todos al cielo ahora. Miren qué dolor y tristeza va a ser, que te tienes o no merecer. Miren qué dolor y tristeza va a ser, que te tienes o no merecer. Miren qué dolor y tristeza va a ser, que te tienes o no merecer. Miren qué dolor y tristeza va a ser, que te tienes o no merecer. El Espíritu Santo Loek y Yo Attention El Espíritu Santo Toca la Cielo Enem La Cielo Enem Tócame con poder Toca la Cielo Enem Toca la Cielo Enem Toca la Cielo Enem Toca la Cielo Enem Hay aquí не escucha de pie ¡Gracias! 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 La línea de los ojos El más se sabe 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 ¡Gracias! 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 algo va a pasar oh gloria mi Dios tiene grandes cosas para ti para mi lo crees lo crees vamos a hacer algo voy a invitarlos a que pasen al altar amén allá en el mundo yo le invitaba una barrita a una barra alguien que me decía amén muchos me decían te invitaban una copita te invito al baile no se diga a poco no ibas estamos a la familia salías de tu trabajo para donde ibas a poco ibas para tu casa ibas para otro lugar te invito a cantar un ratito como bien lo vienes a la duda gloria de Dios te invito a cantar como bien lo pasas a veces te invito un ratito un momento ala aleluya vete a la tarde un momento siempre te invito a cantar con la libertad con la libertad es el amor diferente mirad mi señor excelente para el amor es hermoso es hermoso precioso rey de reyes no le cuides el rey mi Dios lo conoce sabe que lo que quiere mi Dios en esta noche es que lo alabes no me cuides el rey 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 en esta nocheос cupcakes y en la puerta no me cuides el rey que es el rey mi Diosito el rey ambos si lo arremetino no me cuides el rey 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 No te dejes entrar a los presos. 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 ¿Cómo, hermano? ¿Cómo entró? ¿Entró a la balda? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Puedo dar un brinco, hermano? ¿Puedo dar un brinco? ¡A ver, déjame de pie! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Hermano, mucha gente se encuentra triste. Mucha gente está triste. Y desgraciadamente también hermanos vienen tristes. Usted cuando va caminando por la calle y ve a una persona, le dice, aquella es hermana. Y ve para allá y le dice, aquel es hermano. Yo le dije a mi hijo una vez, hermano, le dije a mi hijo Ismael, y le dije, ¿y por qué dices que hace hermano? Mira, lleva la cara triste. ¿Qué? ¿Qué? En su trabajo, la verdad. ¿Qué no dice en Suafonías, capítulo 13, que mi Dios es alegre, no? Sí, Dios es alegre. ¿Y por qué tenemos cara triste? Sí, Señor. Alabado, Señor. ¿Qué me falla? Gracias, Señor. ¿Qué me falla? ¡Gloria a Dios! Dios es alegre. Él se alegra cuando está alegre. Él se tristece cuando está triste. Si está triste, hago oración. Si está enfermo, llame a los ancianos. Mucha gente me critican porque me digan, bueno, es alegre, ¿no? Con ganas. ¿Qué me falla? ¡Aleluya! 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 Gracias, Señor. ¿Con qué se cayó el muro? Gracias, Señor. ¡Aleluya! Siete vueltas y dos gritamos. ¡Aleluya! Pero nosotros vamos a tratar con un pequito. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay los tres hermanos todavía que tienen plomo en los pies. ¡Aleluya! Y no son pescadores. ¡Aleluya! Una vez, hermano, le voy a decir, ¿por qué hago esto? Antes, la iglesia apostó y que la fe en Cristo Jesús no se podía mover de aquí, en un rígido. Y yo era igual. ¡Gracias, Señor! ¡Era! ¡Gracias! Y yo era un testimonio. Yo era un hermano danzando en la puerta, mal templo más grande. Y yo, aquí, como no nacía, decía, Señor, ¿qué tal? Y yo así, pensando. ¡Gloria, Dios! Señor, ¿eres tú? Así, muy rígido. ¿Eres tú, Señor? ¿Tampoco tú eres así? ¿Tú eres alegre? Tú bailas, tú danzas. Tu pueblo danza. De repente, el hermano se dejó venir desde por allá. Cerrados los ojos. Los traía cerrados. Se vino por medio pasillo. Vino y ¿sabes qué me dijo? Aquí conoce el pensamiento. ¡El todo poderoso! Me dijo, no pienses mal. Estoy delante de la presencia de Jehová. ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! Señor, perdóname por mis malos pensamientos. Pero ahora, con músicos sin música, yo le danse el torno de vos. ¡Gloria! 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 ¡Vamos! 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 alabanza que me gusta que dice, ¿y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios, hermano? Gracias, Señor. En otra fila, ¿qué hace Dios? ¡Maravillas! Hermanos de este lado, ¿y qué hace Dios? ¡Maravillas! Muy bien. ¿Y si se me grita la palabra maravilla, es plural? Sí, la palabra maravilla es plural, pero ahora lo vamos a desglosar en uno cada fiel. Un ejemplo, yo le pregunto a la hermana, ¿y qué hace Dios? Milagros, otra palabra maravilla. A mí me pregúnte, hermano, pregúnteme. ¿Qué hace Dios? Perdona pecados. ¿Qué hace Dios, hermano? ¿Resucita a los muertos? ¿Qué hace Dios? ¡Maravilloso es mi Dios todopoderoso! ¡Grande eres! ¡Ruquidioso rey! ¡Dijo, sana a los enfermos! ¡Gracias! ¡Tres, dos, tres! ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se van tan caídos! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué hace Dios? ¡Hace maravillas! ¡Amén! ¡Maravillosa de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte! ¡Libera al castigo! 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 ¡Libera al castigo Quebranta los corazones. No sé si quiera decir algo. ¿Qué hace Dios? Levanta paralíticos, ¿qué hacemos? ¡Gracias! 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 ¡Veamos su santidad en esta tarde! ¡Aleluya! ¡No somos una iglesia chica! ¡Los ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor y nos defienden! ¡Hay milhares, hay multitudes! ¡Enfrente de nosotros abra sus ojos espirituales y vea la gloria de Dios manifestarse con poder sobre su vida! ¡Aleluya! ¡Mobres misterios, huevos, discurretos sobre nuestra casa! ¡En nuestro momento caliente! ¡Veamos su amor! ¡Gracias! ¿Dónde están? ¿Dónde están los que abajan? ¡Aleluya! ¡El sol que el Espíritu Santo en esta noche ha descantido, ha bajado hasta aquí para buscar! ¡Con los aceres que están adorando, que saben adorar, que están adorados! ¡Aleluya! ¡Que salen de los manos su mamá! ¡Veamos su consistencia! ¡Aleluya! 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 ¡Santo, santo, un coro más de adoración! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a cantar un coro más de adoración! ¡Cántico romántico a nuestro esposo! ¡Aleluya! ¡Venimos enamorados y todos traemos flores en esta noche! ¡Nuestra flor es nuestro corazón! ¡Aleluya! ¡Oh, que sí, el Señor! ¡Obra en mi corazón! ¡Quiero un nuevo corazón! ¡Aquí está el Dios vivo! ¡Aleluya! ¡El Dios que hizo los cielos y la tierra para dar un corazón de carne! ¡Un corazón de carne en esta noche! ¡Recibo! ¡Por la palabra! ¡Por la palabra santa! ¡La palabra que tiene en tu vida! ¡Aleluya! ¡Haciendo todo lo que me ha dicho! ¡Dios es tu anuncia! ¡Con tu amor! ¡F ¡Poderoso! ¡A la iglesia del Antonio! ¡Sala mamá, la mamá, la mamá! ¡Qué salta si no! ¡Que el vivo, malifica el que vive! ¡Malifica el que vive! ¡A los víctimas! ¡El que fue el que viene! ¡El que fue el que fue el que fue! ¡Tres tíos! ¡Tres tíos! ¡Tres tíos! ¡No hay nada que apoya! ¡Tornada de victoria! ¡Toma la mamá y cita la mamá y callar! ¡Y ahora vive! ¡Somos una iglesia viva! ¡Santos, amigos, santos! ¡Viva! Nunca estoy sintiendo, que haya contigo mi dulce amor, que eso es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir las almas. Cristo es la cura de las cadenas, Cristo es la cadena, Cristo es la transformación, Cristo dirá está asaltoal, Cristo sana, Cristo avocada, que más será,可能 será la célula de Dios, que más vida, con vida, con vida lo CIACAL, hoy Dios te va a rezar, La lluvia que me ha dicho, te amo de verdad, que eso es mi amor, y más que amor, mi corazón se va. Estamos en victoria, estamos en victoria, somos mensajeres, 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 a los cielos y la tierra es aquí que no se despedirá de probar a Israel el sol, aleluya no se despedirá ni la luna, aleluya ni nada porque Dios está con su pueblo el Señor está con su iglesia hermanos, contentos felices vamos a probar el poder de Dios en esta noche aleluya y viene lo solemne viene lo perfecto viene lo bueno viene lo excelente viene la primicia que hay que darle al que vive que hay que darle al que reina aleluya que echamos fuerza todo el Espíritu que diga yo no puedo o mentira del diablo el pueblo de Dios puede y puede y va a poder hasta la venida de Jesucristo y así muy contentos vamos a depositar nuestra ofrenda gloria al Señor tú puedes ofrendar en esta noche gloria al Señor tú puedes decir no traigo mentira del diablo si tú tienes a Cristo tienes todo tal vez nos traes dinero pues traes una cadena de oro traes un anillo Señor yo lo traigo pero te voy a dar el anillo te voy a dar la plata te voy a dar el oro te voy a dar Señor todo porque todo es tuyo todo te pertenece y yo quiero que me bendigas en esta noche y Dios es un Dios de bendición así que vamos cantando un coro mientras que se van preparando aleluya con la ofrenda gloria al Señor aquí no estamos en un rancho porque si no ahorita vendría un hermano con un cuenquito y yo no tengo dinero pero esto es la primicia nacieron 10 muertos y le voy a dar 5 aleluya bendito sea el Señor no tengo dinero pero tengo una red se la voy a dar para que hagan carne a sal gloria al Señor así que vamos a pasar victoria a depositar nuestra ofrenda aleluya saquen la chequera aleluya Dios bendito sea el hermano aleluya aleluya avante Señor tu nombre dame la gloria y honor pues siempre vamos a hablar de Jesús y los santos y los poder aleluya que grande eres tú grande seas tu sobrado que grande eres tú grande es tu amor grande soy tu sobrado aunque grande eres tú grande soy tu sobrado aunque grande eres tú grande soy tu sobrado grande soy tu sobrado ¡Oh, mi rey te abrigo, en él es mi rey presión!